¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de más de Dishonored. ¿Y en dónde nos quedamos? ¿Qué fue eso? ¿Fue doble salto? Sentí como si fuera un doble salto. ¿Y en dónde nos quedamos? Samuel, nuestro amigui taxista, nos va a llevar a otro lado. ¡Toc! Sí. Sí, vamos a ir al masquerade. Sí, vamos allá. Llevame, Samuel. ¿Nos vamos a encontrar el fantasma de la ópera? ¿O a Christine? ¡Cristine! ¡Cristine! ¿Dónde estás en el mundo? ¿Tienes que esconderte? Mira, personas corriendo. Mira, una máquina robot por allá. ¿Ah, qué fue? Ya... Ah, perdón, no te puse atención. Te estaba cantando, te estaba dando una serenada. Seren, serenada, serenata. Lo siento. Este, espera. Espera, no tenía... Gasté mis puntos, no me acuerdo si gasté mis puntos o no. Masquerade... Masquerade... Ya no tengo runas más. Ah, sí, conseguí el de los animalitos, no sé qué. Masquerade... Vamos siempre al masquerade. Masquerade... ¿What the fuck? ¿Quién me está atacando? ¿What the fuck? ¿Quién me está atacando? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ahora qué! ¡Pégales! ¡Pégales! ¡Marita sea! ¡Marita sea! ¡Samuel! ¡Samuel, me están atacando unos peces malvados! ¡Samuel, mira, Samuel! ¡Mira, tus pescados mugrosos! ¡Pesco! ¡Ah, lo maté! Genial, y ahora casi no tengo vida. ¿Con cuál era con este? No, ¿con este? ¿Con cuál era? ¿Con este? No. Ah, ¿con cuál era con este? No, ¿con este? Ahí está. Ah, vamos a curarnos. Plup. Ok, entonces vamos a poner aquí... Vamos a poner... ¿Cuál era este? Dark Vision, no. Devouring Storm. No, ¿cuál era? Bend Time. Este, posesión. Esto lo quiero poner aquí. Muy bien, posesión. ¿A dónde tengo que ir, Samuel? No tengo la menor idea. Dice que para allá. ¿Me puedo poseer a los pescadillos esos? ¿O ya es muy tarde? ¿Lo maté? ¿Hay algún pescadito por ahí? Ahí te sea. Canso. Ok, muy bien. Seguimos. Ah, mira, ese pescadito. ¡Eh, sí puedo! Ajá, baraja. Persona random. No sé si estoy en el lugar donde tengo que ir. Quiero pensar que sí. What the fuck? Esto está súper mega raro. Soy un pescadito, Samuel. Soy un pescadito. What the fuck? No sé si estoy bien o no. ¿Para dónde tengo que ir? Ay, pescado te maté. Lo siento. Neta, no sé exactamente a dónde tengo que ir. ¿Qué es eso de allá? Una runa, what the fuck? Encontré una runa. What the fuck? Encontré una runa. Random. Runa random tirada en el piso. What the fuck? Bueno, en el agua. What the fuck? 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 ¿No puedo llegar allá? Ah, mira aquí. Está por allá. Ahí está. No, guarda tu arma. Ahí está, o sea. No, guarda tu arma. No sé por donde tengo que ir. ¿Me siguieron o no? Creo que no me siguieron ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde flechita? Que el podio party es para allá Entonces ¿dónde estoy yendo? ¿Qué? ¡Au! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Te estoy tratando de ayudar Te estoy tratando de ayudar Malte sea esto No soy la persona más sigilosa del mundo ¿Está bien, señor? Le voy a robar tantito cosas, señor Señor, ya se puede ir, señor ¿Está bien, señor? Señor Señor No sé dónde tengo que ir Quieren a Corvo Y también quieren a Masterfell Ese soy yo Soy la misma persona, dude ¿Quién me vio? Ay, no Tú eres malo No sé a dónde estoy yendo La verdad, Grameen Lo siento mucho Saben que no soy la mejor persona Para Este tipo de juegos Soy la peor persona En cosas sigilosas Juego, ¿por qué decides salvar En ese preciso momento, juego? ¿The fuck? Necesito encontrar agua Necesito encontrar agua No sé de quién te estás refiriendo Pero Hola ¿Hola? Hola Sí, voy a una fiesta ¿Cómo estás? ¿Eh? No, no entiendo ¿Por qué estás tan... De repente eres mi amigo Y de repente ya no ¿Qué con Lady Boyle? ¿Qué con ella? O sea, sabes que la puedo matar O que la puedo dejar viva Ok Wow Eres bastante deprimente Hay una persona que es mala por allá No sé si te hayas dado cuenta de eso Ok Es la última fiesta de Lady Boyle Muy bien Muchas gracias por informarme Gracias Ah, ¿tú eres una persona mala? No Ahorita sea precisamente Ups Yo no quise hacer eso Es mi abuelo Es a rooting hound What the fuck? Ay, what the fuck Ah, guácala Guácala Me dan puntos por Matar a esas personas ¿O no? Digo, eran malas Eran personas malas No importa, ¿verdad? Si son personas malas Ok Que allá es la fiesta Ah Allá Hasta allá ¿Cómo fregados Quieren que pasara por allá? Ah Por el puente, Mariel Derp Derpy derp ¿Y cómo? Hmm No sé si quieren que llegue por allá O quieren que llegue por aquí What the fuck Tan tan Ok Bueno Independientemente Independientemente Vamos a curarnos Este Ups Y luego No sé si quiero hacer posesión o no Porque Bueno Me choca No saber qué hacer Poderes ¿Qué con los poderes? Ya sé que conseguí Ah, tengo dos runas Ok Health is increased No, gracias No Jump, hide Ese me gusta todavía Pero Unaware enemies No Me cuesta cuatro Me cuesta ocho Gracias Cinco Blink Lo tengo ya todo Sí, creo que lo tengo ya completo Creo que lo tengo Sí, lo tengo completo Dark vision ¿Sí, verdad? Creo que sí ¿Qué es esto? Hmm Creo que ustedes me dijeron que esto también me convenía Entonces Puede que haga ese O igual y Ah, no sé Por lo pronto Por lo pronto vamos a salvarlo Vamos a salvar un nuevo save slot En caso de que algo llegase a pasar Ok, ahora ¿Cómo llegar? Opciones, opciones, opciones Que hay otra runa por aquí Me dice What the fuck ¿Quién? Frejados ¿Cómo puede? ¿Puedo volver a subir ya? Con permiso Me está diciendo que hay una runa acá You wanted me to decide You asked me to do it Here's a hole in the world Uh What the fuck Parecían armas Dije, uh Tengo armas Dreary, dreary, dreary Wow Ahora las personas están un poquito Bastante Bunch arma 95 93 Ok Bueno, muy bien Vamos Creo que por arriba no puedo llegar como Ezio Auditore Daffidense Voy a tener que hacer esto de manera No profesional Con permiso Gracias Me pregunto si la persona que dejé viva Me va a tratar de matar ahorita Nada más Os pregunto Uh Ok Maquinitas Muy bien Otra cosa de que me la Me deba de preocupar Otra maquinita por ahí You need a hand here? No sé qué quieres ¿Qué necesitas? No sé qué quieres No sé qué es lo que quieres Estás You need help ¿De qué? ¿Quién te está lastimando? Estás aquí solito Compadre Si no sabías No hay nadie Aquí No tengo minoría ¿Qué es lo que quieres? Compadre Compadre ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Qué es lo que necesitas? Oh Al menos Creo que igual Ok Creo que está Creo que me tiene miedo a mí Ok Never mind No te va a matar No te va a matar Usualmente mato a todos Y eso no me sale muy conveniente Porque ya creo que ya sé Que siempre voy a sacar El final malo El final malo Malo El peor de todos No hay algo aquí ¿Qué es lo que quieren que haga aquí? ¿Cómo fregados? ¿Qué quieren que haga? Malita sea Juego Siempre Siempre Juego Siempre Malita sea No sé si quieren que pase por el puente Creo que igual Y quieren que pase por ese puente Y olvidando las maquinitas Bueno Bueno Lo voy a pasar por ahorita Gremlins Y luego lo voy a salvar Muchas gracias por ver este episodio Espero lo hayan disfrutado Disfrutado No se les olvide darle un like No puedo hablar el día de hoy No se les olvide darle un like Y un favorito Si suscribirse a mi canal Si es que todavía no lo han hecho Y denle click en la notación a la derecha Para que vean el siguiente episodio Los quiero muchísimo Bye bye No se les olvide darle un like